Desde frontera.info esta es la información. Al margen de la ley, hay un lugar para seguir la fiesta luego de que cierran los bares desde que no se permiten las horas extras. Se trata de espacios que venden alcohol. No tienen permisos para funcionar, pero ni falta les hace, a decir de los propios guardias que cuidan la entrada y vigilan el paso de las patrullas. Esta modalidad no es nueva. Continuar la fiesta en casas particulares no significa ninguna irregularidad. Sin embargo, en estos lugares conocidos como aguajes, no solo se permite la entrada de menores, sino que además cuenta con la venia de varios inspectores de reglamentos, a los que se les paga una cuota dependiendo de la cantidad de personas que vayan al domicilio. Aún con la publicación hace dos meses de un aguaje en la colonia Monterrey, organizadores de eventos conocidos como After Party continúan operando. Hace dos fines de semana se había anunciado un evento para todas las edades a través de redes sociales, donde la música electrónica sonaría hasta las seis de la mañana. La barra libre se garantizaba abierta hasta esta hora, con la presentación de una identificación oficial, con el pago de 200 y 250 pesos. Cerca de las tres de la madrugada, el espacio comenzó a ser desalojado por los organizadores del evento, y entre los trasnochados, de nuevo el rumor e invitación de continuar en los diferentes Afters se fue dando. Por la cercanía, muchos de los que acudieron a este evento se desplazaron hasta la calle Cuarta antes de subir a la rampa de la Altamira, a la casa conocida como La Mansión, y cuyo dueño incluso promociona desde las redes sociales para realizar estas fiestas. Con información e imágenes de Periódico Frontera, para Frontera.info.